Almacén de datos Como administrador de base de datos, también estarás encargado del diseño y operación de los Data Warehouse. Debes saber cuáles son sus aplicaciones para generar análisis más eficientes. El Data Warehouse o almacén de datos en español es una base de datos orientada al análisis de información. Este almacén se olvida de las transacciones o procedimientos almacenados en la base de datos y sólo se enfoca en extraer y organizar información importante almacenada en otras bases de datos. Para realizar esto, debe cumplir con las siguientes características. Orientado a temas. Todos los datos deben estar relacionados respecto al tema a analizar. Variante en el tiempo. Los cambios de los datos en el tiempo deben quedar registrados para evitar pérdidas de información. No volátil. La información no se modifica ni se elimina, sólo es de lectura. La función del Data Warehouse es contener los datos útiles para el ambiente de negocio y posteriormente transformarlos en información relevante que se pueda analizar rápidamente. De esta forma, los usuarios autorizados pueden realizar consultas o reportes sin tocar o afectar la operación del sistema. Para cumplir la función del almacén, es necesario tomar en cuenta el principio de separación de los datos. El cual dice que se deben separar los datos usados en operaciones de la base de datos de los datos que se guardan en el almacén para que nunca coincidan. Con este principio, se diseñan los ETLs, que se refieren a… Extracción. Obtener información deseada de datos almacenados. Transformación. Adecuarlos a los esquemas de Data Warehouse. Carga. Depositar los datos en el almacén. Con estos pasos, la información que se consulta en el almacén no está anclada a la base de datos. Los Data Marts son bases de datos departamentales que se alimentan del Data Warehouse, con el fin de evitar una búsqueda exhaustiva por parte del sistema y así recibir la información más rápido. Por ejemplo, en el Data Warehouse de una tienda existen Data Marts de áreas específicas como recursos humanos, ventas, compras, etc. A cada uno de estos Data Marts solo acceden un número limitado de usuarios que se dedican al análisis de la información de un propósito específico. Para el análisis de los Data Marts, se contemplan estructuras multidimensionales de datos como los cubos relacionales que conocerás más adelante. Gracias. 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 Gracias.